Querías ver a la F-250 llegar al río Aricagua con su máxima capacidad de carga, ahí lo tienes. La F-250 llegar al río Aricagua con su máxima capacidad de carga, ahí lo tienes. La F-250 llegar al río Aricagua, ahí lo tienes. La F-250 llegar al río Aricagua con su máxima capacidad de carga, ahí lo tienes. La F-250 llegar al río Aricagua con su máxima capacidad de carga, ahí lo tienes.